Lola, como te gusta salir en la ola y que los hombres a ti te den bola, como disfrutas de carambola, Lola. Lola, como te gusta salir en la ola y que los hombres a ti te den bola, como disfrutas de carambola, Lola. Lola, eres una matadora, Lola, eres una atacadora, Lola, eres una atacadora, Lola. Lola. Y los lleva locos a la pared, extiende su trampa y teja su red, conociendo su show, fichando el amor, gastando dinero en New York, Lola. Lola, como te gusta salir en la ola y que los hombres a ti te den bola, como disfrutas de carambola, Lola. Lola, Lola, ¿cómo te gusta subir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola, ¿cómo disfrutas? ¡Ay, carambola! Lola, Lola, ¿cómo te gusta salir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola, ¿cómo disfrutas? ¡Ay, carambola! Lola, Lola, ¿cómo te gusta subir en la ola? Y que los hombres a ti te den bola, ¿cómo disfrutas? ¡Ay, carambola! A ti, ¿quién te ve? Eres una peligrosa mujer. A ti, ¿quién te ve? Eres una peligrosa mujer. A ti, ¿quién te ve? Eres una peligrosa mujer. A ti, ¿quién te ve?